Cuando sientas que estoy triste Cuando notes algo extraño en mi mirada Y no puedas saber que me pasa Cuando creas que yo sufro Porque hay cosas que no son como pensaba Cuando me veas mal Por favor no me digas nada Con tu amor No hay nada que le pueda ser mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Cuando veas que la vida Me golpea mis mejores fantasías Y esas cosas que siempre soñaba Cuando la melancolía No me deje dar un poco de esperanza Cuando no pueda hablar Por favor no me digas nada Con tu amor No hay nada que le pueda ser mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Solo necesito amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Por favor no me sirven las palabras Por favor no me sirven las palabras Por favor no me sirven las palabras Mi sufrimiento no me sirven las palabras Ni sufrimiento a tu lado No, 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 no digas nada Y sigue amándome Con tu amor Nada me derrota Nada me detiene Con este sentimiento Todo y todo, todo está a mi favor Con tu amor Ya no hay melancolía Se acabaron esos días Porque siempre a mi lado El mundo se ve mejor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Oh, 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 oh ¡Gracias!